Deseo dedicar un reconocimiento muy especial a mi mujer, a Ana y a mis hijos, José María y Víctor, porque son para mí como esa estrella polar que con su luz me ayudan a mantener el rumbo correcto en la vida de un gerente que es una vida muy complicada, aunque ustedes no se lo crean, bastante complicada. Bueno, parafraseando a un escritor que a mí me gusta, a Francisco Umbral, debo decirles que hoy no he venido aquí a hablarles de mi libro. Estoy aquí para hablarles de un trabajo, a todos ustedes, de un trabajo muy difícil, incomprendido y que precisa de una formación específica y unas habilidades muy especiales. Me estoy refiriendo al trabajo de los directivos sanitarios de todos los estamentos profesionales, bien sea públicos o privados. Yo no creo en los gerentes estrella. Lo nuestro es un trabajo de equipo. Dime qué equipo tienes y te diré qué tal gerente eres. Es un poco una filosofía que yo he seguido en todos los sitios por donde he pasado. Profesionales que se unen, que comparten fines y proyectos comunes en los que de verdad creen, comprometiéndose a trabajar juntos con lealtad, capaces de ser sinceros a pesar de las posibles discrepancias y aprendiendo a encontrar soluciones compartidas. Si esto lo aderezamos con una pizca de inteligencia emocional, un conocimiento y manejo adecuado de lo que cargamos en nuestra mochila, que es el autoconocimiento personal, y una base educacional en valores para ser buenas personas, tenemos al equipo directivo ideal. Por eso, desde aquí tengo que hacer una mención especial también y expresar mi agradecimiento y afecto a ese pedazo de equipo humano que conforma el equipo directivo del Área 7, que me han permitido liderar juntos ocho años de trabajo, con camaradería y amistad a su lado. Entenderán ustedes que hoy estoy aquí no como gerente estrella, sino representando a este magnífico equipo. Y yo acepto este premio no como a nivel individual, sino como un reconocimiento a todos los directivos sanitarios de nuestra región, que día a día realizan ese trabajo que he dicho anteriormente, que parecía en Superman, difícil, incomprendido y que precisa todas estas habilidades que el doctor Mariano Guerrero en su informe de Sedisa supo poner. Así es que yo recojo el premio y va por todos ustedes, compañeros. Primero, agradecer a la Consejería de Sanidad, que siempre ha apostado por este hospital. Agradecer al jurado, que nos ha otorgado este premio, como no. Y agradecer al Ayuntamiento de Molina, que siempre ha confiado en este hospital y que ha hecho del hospital el hospital suyo, el hospital de esta ciudad. Luego quiero también dedicarlo, dedicar este premio. Dedicarlo primero, como no, a todos los trabajadores, a todos los profesionales del hospital, a uno de ellos aquí presente, desde las limpiadoras hasta a los médicos, desde los administrativos hasta los celadores, que velan por la salud de nuestros pacientes. También dedicarlo a nuestros consejeros, que siempre están ahí apoyándonos, haciendo que el hospital lleve ya 15 años. Luego, pues también quiero, como no, dedicarlo a la Fundación de Estudios Médicos, a la FEN, con la que compartimos nuestra pasión por la divulgación científica en Molina y que desde Molina salimos a otras localidades de la región, que intentamos, pues eso, divulgar hábitos saludables y divulgar lo científico dentro de nuestra sociedad. Por fin, pues no me quiero ir de aquí sin hacer una petición, una petición a Catalina, a nuestra consejera. La petición es que este hospital, que parece ser que es un hospital, bueno, necesita ser sostenible y le quiero pedir que nos ayude a eso, a la sostenibilidad de nuestro hospital de Molina. Muchas gracias. Mucho más orgullo es compartirlo con un servicio como el que está premiado con nosotros, que es, no sé ni cómo podemos compararnos con ellos. Pero bueno, nuestro agradecimiento al jurado, nuestro agradecimiento a Sanitaria, de no solo mío, el intendente de todo el servicio, el servicio de neumología, está formado por, como todos los servicios, facultativos, auxiliares, enfermeras, bueno, todos ellos, el trabajo de todos ellos hace que el servicio funcione y vaya cada día mejor, y esperemos. También me gustaría compartir este premio con nuestro gerente, con nuestro grupo de gerencia que nos escucha, que nos oye, que nos tiene la puerta abierta y yo creo que a partir de ahora todavía no se escuchará más. Por desgracia, él no se ha podido llevar un premio, pero partes de este premio son suyos. También agradecer al resto de neumología, al servicio de neumología, que hacen que luchan con nosotros y hacen que la especialidad cada vez sea más escuchada y cada vez tenga una relevancia más importante en esta región. Y por último, ya solamente agradecer a mis dos jefes previos, que fueron los que pusieron la primera piedra de este servicio, al doctor Pinatelli, al doctor Abel Linches, y que gracias a su inicio, ahora mismo podemos estar donde estamos. No somos tantas personas aparentemente, pero lo somos. Yo creo que este premio es para todos ellos, porque ahí están los celadores, las enfermeras, las personas que reciben a los pacientes, los facultativos, y las personas que hacen investigación en nuestros servicios, y algunos otros colaboradores. Yo creo que se refleja el espíritu de lo que nosotros entendemos por un servicio universitario, por un servicio de un hospital clínico universitario, en el cual estamos orgullosos de trabajar, y en el que tenemos maestros que nos indican el camino desde hace muchos años, y por eso estamos, a su vez, muy agradecidos. En última instancia, lo que nos compete ahora es qué viene en el futuro. Este servicio, como saben ustedes, proporciona sangre al hospital, tiene un servicio de transfusión, tiene también un servicio de diagnóstico hematológico, colabora con la unidad de oncopediatría, de oncopediatría hematológica, colabora en el diagnóstico de muchísimas enfermedades en el hospital, y finalmente, bueno, pues hace trasplantes, y hace tecnología avanzada, trasplantes, que como saben ustedes también, hace exactamente el año pasado se hicieron el millón de trasplantes de progenitores hematopoyéticos en el mundo, y nosotros hemos hecho ya casi 700 en nuestra unidad, y pretendemos también, bueno, pues preservar de alguna manera la docencia y la investigación. Estamos orgullosos de ser universitarios. Y por último, yo voy a acabar mis palabras con otro dicho que se quede en el aire. We have a dream. Y nuestro dream es que el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria sea una realidad en el futuro inmediato, y que nos permita establecer ese espíritu de asistencia de calidad, que es lo que lleva la investigación incluida. Cuanta más investigación haya, mejor calidad asistencial tendremos. Y estoy convencido de que con nuestros directores en el Instituto eso será posible, así como con el entendimiento de nuestra consejera y de nuestro rector que está aquí presente. Agradezco a mi familia, a los que están y a los que ya no están, que con su esfuerzo han conseguido que yo pueda alcanzar metas como las de hoy. Yo soy la suma de mis antecedentes, mi formación y de todo lo que he ido asimilando de los trabajadores de los centros de salud donde he ido creciendo como persona y como médico. Le debo mucho a los pacientes, administrativos, enfermeros y, sobre todo, a mis compañeros, médicos de familia y residentes, de los que he aprendido habilidades y actitudes que me han hecho mejorar cada día. A los actuales compañeros de la flota decirles que ganan un premio cada día que llegan a trabajar con la alegría grabada en su rostro. Y acabo dedicando este premio a los médicos de atención primaria de la región, cimientos sólidos que sostienen el sistema murciano de salud. No voy a caer en el tópico de decir que no me merezco este premio, porque sí me lo merezco. Como también lo merecen todos los médicos de la región de Murcia, que junto con el resto de trabajadores sanitarios hacen que su esfuerzo y educación se traduzca en que tengamos una atención sanitaria de las más igualitarias y eficientes del mundo, a pesar de ser los peor remunerados entre los países desarrollados. Gracias a mis abuelos, mis padres y mis padrinos por educarme en la cultura del esfuerzo, a los que debo el haber podido cumplir mi sueño de ser médico. Gracias a mi esposa por darme ejemplo de honestidad y dedicación en todo momento. Disculpen. A mis hijos por perdonarme el poco tiempo que les dedico. A mis hermanos y mis sobrinos por su cariño incondicional. A mis amigos por estar siempre cuando los necesito. A don José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, por haber confiado en mí para dirigir el grado de medicina. A mis alumnos por su comprensión en la ingente tarea que es dirigir un grado de taxa de responsabilidad y saber seguir su curso, su estudio, haciendo caso omiso al ruido alrededor. A todos los trabajadores de INCO, Víster Covisión, Hospital Morales Meseguer y la UCAM, por ayudarme a hacer compatible la asistencia, la docencia y la investigación sin el más mínimo reproche. Y, cómo no, especialmente a mis pacientes por enseñarme cada día algo nuevo de esta compleja profesión. Darles las gracias a los que han estado y a los que están haciendo posible que sigamos adelante con este proyecto. Desde el equipo de evaluación de área, como la unidad de evaluación y evaluación, que tengo la satisfacción de trabajar con ellos, con ellos son los que tengo que compartir este premio. Pero este trabajo de coordinación socialitaria que queremos seguir implantando en toda la región y en cada una de las áreas de salud, se lo tenemos que dedicar a nuestros pacientes. Porque este plan está dirigido…, no es un plan económico, no va dirigido a planes económicos como nos resaltan en nuestra presentación. Está dirigido para las personas. Está pensado para que puedan utilizar todos los recursos sociales y sanitarios disponibles, adecuados a sus necesidades. Este trabajo está acompañado de un gran esfuerzo de coordinación, tanto por los trabajadores sociales como los trabajadores sanitarios del sistema. Este premio nos respalda y nos da un impulso muy necesario para seguir adelante. Y tengan seguro que seguiremos utilizando el principio de Arquímedes. Dame un punto de apoyo que cambiará el mundo. Nosotros, Coordinación Sociosanitaria, queremos ese punto de apoyo para seguir mejorando nuestro sistema sanitario y social, pensando siempre en nuestros pacientes. Nuestro reconocimiento como directivos a los compañeros y compañeras profesionales que el 11 de mayo del 2011 estaban trabajando en el Centro de Salud Lorca Centro y que, bueno, siguieron a pesar de los daños del terremoto, siguieron al pie del cañón y tuvieron que trasladarse a otro centro de forma bastante más precaria, pero que lo hicieron con la misma ilusión, la misma solidaridad, la misma profesionalidad para atender a la población. Estuve contento de que Sanitaria 2000 esté aquí con nosotros porque, como alguien decía, estos premios se van a convertir en escaparate regional y nos va a permitir sacar lo mejor de nosotros mismos de vez en cuando. Así es que enhorabuena, José María, y larga vida a estos premios. Y ahora voy a contar lo que realmente significa el premio que ustedes le otorgan al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y a quién o a quiénes se lo dan. Pues, en una parte, se lo dan a 1.460.000 murcianos, que debe de ser la población de la región, porque somos referencia en gran medida por de ese 1.460.000 murcianos. Luego hay otra parte, que se la entregan ustedes a 241.000 habitantes, que son los que son de nuestra referencia. Y luego se lo dan ustedes a más de 4.900 trabajadores de todas las categorías, que son los que hacen posible que esta maquinaria funcione día a día, y además a satisfacción de la población y además de los profesionales. De manera que este es el premio que ustedes han otorgado y por el que nosotros nos sentimos orgullosos. No se trata, como yo digo, de que le reconozcamos a los ciudadanos de manera no sé qué, que ellos son los protagonistas de esta tarde, de este premio. No. Es que los ciudadanos son los dueños del sistema sanitario público, los ciudadanos son los dueños de esto y, por lo tanto, tienen que ser los protagonistas. Y este premio es para toda la región de Murcia. Muchísimas gracias. Y un añadido más, un añadido más, y perdonen, qué difícil lo ha tenido que tener el jurado. Y además, desde un punto de vista del conocimiento que le da a uno la edad, qué bien lo han hecho. Son ustedes políticamente hipercorrectos. Enhorabuena. Gracias y que tengan una buena hora. Gracias. Gracias.